Hoy los combatientes cienfuegueros rindieron tributo a los héroes y mártires de la Revolución a 30 años de fundada la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, ACRC, en La Paz. Las organizaciones políticas y de masas homenajearon al general Marcelo Verdecia Perdomo, presidente fundador de la asociación, y a Humberto Miguel Fernández, reconocido dirigente político, en el aniversario 24 de su desaparición. Las principales autoridades del territorio asistieron a la ocasión y a nombre del pueblo, colocaron ofrendas florales a estos dos hombres imprescindibles en la historia de cienfuegos. Marcelo Verdecia Perdomo fue un destacado combatiente revolucionario y se incorporó al ejército rebelde en 1957 con solo 16 años. Humberto Miguel Fernández resultó un líder partidista que favoreció el auge socioeconómico del territorio en los años 70 y 80 del pasado siglo. Liz López García, Notisur.